Si tenemos dos ángulos, el ángulo A de 10 grados, 10 minutos, 10 segundos, y el ángulo B de 30 grados, 30 minutos, 30 segundos, calcula el valor de las amplitudes del complementario del doble de A y el suplementario del triple de B. Lo primero que vamos a calcular es el doble del ángulo A. Es decir, el doble de 10 grados, 10 minutos, 10 segundos. Si multiplicamos por dos los grados, los minutos y los segundos, tenemos 20 grados, 20 minutos, 20 segundos. Ahora queremos calcular el complementario del doble de A. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Por lo tanto, si a 90 grados le restamos 20 grados, 20 minutos, 20 segundos, tendremos el complementario. Teniendo en cuenta que el sustraendo no puede ser superior al minuendo y en los minutos y en los segundos pasa, vamos a transformar un grado a minuendo, de manera que tendremos 89 grados, 60 minutos, 0 segundos. Menos 20 grados, 20 minutos, 20 segundos. Y de la misma manera, vamos a transformar un minuendo y en los minutos, de manera que tenemos 89 grados, 59 minutos, 60 segundos, menos 20 grados, 20 minutos, 20 segundos. Y esto nos da 40 segundos, 39 minutos y 69 grados. Y este sería el primer resultado, el complementario del doble de A. Ahora vamos a hacer el triple de B. Si multiplicamos 3 por B, de la misma manera, el triple de los grados de los minutos y de los segundos, nos da 90 grados, 90 minutos, 90 segundos. Y ahora queremos su suplementario. Dos ángulos suplementarios suman 180 grados. Por lo tanto, lo que haremos es a 180 grados, restarle, 90 grados, 90 minutos, 90 segundos. Pero al hacer esta resta, nos pasa como antes. Que los minutos y los minutos y los segundos del sustraendo son menores que los del minuendo. Por lo que tendremos que pasar grados a minutos y minutos a segundos. Con un grado no sería suficiente, pues serían 60 minutos y 60 minutos sigue siendo inferior que 90. Por lo tanto, tendremos que pasar 2. 178 grados, 120 minutos, 0 segundos. Vamos a restar 90 grados, 90 minutos, 90 segundos. Hacemos el paso también de 2 minutos a segundos. Y tendremos 178 grados, 118 minutos, 120 segundos. Y vamos a restar 90 grados, 90 minutos, 90 segundos. Si nos fijamos, ahora el minuendo sí que es superior al sustraendo, tanto en los minutos como en los segundos. Por lo tanto, ya podemos restar. Aquí hemos puesto grados y son minutos. Si restamos, nos da 30 segundos, 28 minutos y 88 grados. Y este sería el suplementario del triple de B.